Figo Montiel Que se llama Pala Paloma Un tema en ritmo de cumbia Una adaptación especial que hicimos De un tema de la sonora matancera De los años 50 Que se llama Pala Paloma Vamos a escuchar este tema Porque está padrísimo el musical Que se llama Cómo Hermosa Aquí con Shadi su sonora chambacú En la cuchara ¡Bravo! Pala Paloma Pala Paloma Pala Paloma Que vuela Paloma Palomita Pal Palomar Pala Paloma Pala Paloma Pala Paloma Tú siempre caminas Caminando Total pana Pala Paloma Pala Paloma Pala Paloma Hay agua Que tiene huesos Solo porque será Pala Paloma Paloma Pala Paloma Pero que vuela Paloma Palomita En el Paloma Pala Paloma Paloma Pala Paloma Salve a Colombia ¡Eh! ¡Eh! Pala Paloma Gracias por ver el video. ¡Revica, revica! ¡Chapi y su sonora! ¡Chapacú! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muy bien, buen numerazo este! ¡Gracias! Vamos a ir a corte comercial Vamos a ir a corte comercial Y seguimos aquí con Nada más y nada menos Shadi Y su sonora que se llama ¡Chapacú! ¡Ayúdense! ¡Vámonos la corte! ¡Regresamos a la cuchara! ¡Chapacú! ¡Chapacú!